¿Qué tal gente? Bienvenido de vuelta al episodio de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, sigan nuestro canal de YouTube. Estamos como Emprendementes en Instagram, estamos como los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido y también sigan y compartan el contenido de la invitada del día de hoy. Dice que todo el mundo, como que todas las cosas vuelven a su principio y hoy con nosotros está Mari Quintero. Pero Mari Quintero fue la primera invitada de nosotros en Emprendementes. Hace ya casi, ya más de dos años, casi tres años después de 200 episodios. ¿Por qué la traemos, por qué Mari la invitamos de vuelta? Es porque es nuestro episodio número 200. ¡Felicidades! Gracias. Y digo, ha pasado mucho tiempo después de estos 200 episodios. Mari fue la primera que nos dijo que sí. Yo me acuerdo en ese podcast hablamos de cómo habías comenzado con Undercover Boots. Y Undercover Boots ahora, después de ya casi dos años, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué ha pasado de nuevo con tu emprendimiento? Que ya no es un emprendimiento chiquito, ya es una empresa. Sí, ahora soy empresaria. Ya eres uno de empresaria y eso conlleva otras responsabilidades también, ¿no? Pero cuéntame un poco qué ha pasado después de... ¿Qué hablamos? Después de 199 episodios. Después de 200 episodios, correcto. Bueno, ya acabamos de cumplir 10 años. Estamos cumpliendo 10 años este año. ¡Wow! ¡Felicidades! Sí, gracias. Mi primer bebé. Y bueno, estamos lanzando una colección con nada más y nada menos que con Paramount Pictures. Ok. ¿Y eso es una primicia o eso ya es...? Ya lo anunciamos porque ya tuvimos una rueda también de prensa junto con el Ministerio de Cultura que nos ha apoyado muchísimo. Y es nada más y nada menos que con la serie número uno más popular en moda, Emily in Paris, que está inaugurando su cuarta temporada. Está saliendo el 15 de agosto. Van a ser dos bloques. El primer bloque de seis episodios sale ese día y luego el segundo bloque de seis episodios más sale el 12 de septiembre. ¿Cómo tú consigues...? O sea, yo me digo, bueno, no es que... No, mira, cuando uno... Cuando estas empresas grandes como que... No es que uno va y uno les toca la puerta. Normalmente ellos son los que te dicen de que... Exacto. Ellos nos llamaron. Ellos nos llamaron. Sí, o sea, es que ellos funcionan así. O sea, digo, guardando las proporciones. Yo no estoy diciendo cuando el Coverboot sea una empresa pequeña, pero Paramount, lo más lo hicieron Titanic. Sí, no, total. Yo todavía no he hecho Titanic. Sí, pero... Exacto. Entonces, ¿cómo tú...? Cuando te llaman, o sea, ¿cómo funciona este proceso? Porque tampoco es que a la primera reunión dices que ahí, bueno, ya. O sea, eso tiene como que un... Mira, el proceso fue muy interesante porque justo cuando yo vine aquí, ya habíamos lanzado la colección de HL. Me acuerdo que habíamos traído las botas y todo. Y alguien en Instagram colocó en Stories el video promocional de la colección de HL. Y alguien de sus contactos, una amiga, lo vio en Miami. Y ella le dice, wow, ¿quién es esta empresa? ¿Quién es esta chica? Y le contó. Y le dice, quiero hablar con ella. La chica me contacta y me dice, mira, tengo una amiga en Miami. Tú no me conoces. Yo reposté tu video, literal, porque me parece que es una marca con mucho potencial. Estás llevando a Panamá. Estamos súper orgullosos de ti. ¿Le puedo dar tu contacto? Yo le digo, sí, claro, ¿cómo no? Y cuando me llaman, pues era una alta ejecutiva de Paramount Pictures en los Estados Unidos. Entonces, increíble, la persona muy, muy amable. Y así fue el link. En realidad, después, en ese momento, no hicimos la alianza. Por equilibración, pero quedamos súper bien. Dos años después, en el 2023, nos vuelven a llamar. Así es que nos sentimos muy honrados. Y ahora se vino a materializar, ¿no? Y ahora se vino a materializar. Ahora sí, pues, escogimos Emily in Paris. En ese momento era otra colaboración con otro tema. Y nada, estamos súper contentos. Estamos lanzando no solamente botas. Ahora tenemos capotes, paraguas, medias, carteras, ¿sabes? Charms. Entonces, digamos que es una colección casi que completa. Y estamos muy felices. Seguimos añadiendo más productos al catálogo. Antes era el tema de las botas. Y yo creo que, bueno, tú trajiste ese día al... A Juicy. A Juicy, el peluche. A Juicy, Fernando. Sí, fue también ese tema del... Miren, la alianza que hizo en su momento Mari con DHL significó mucho, yo creo, a nosotros como país. Porque estas son marcas, brother, que ellos mueven el mundo. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, venía acá a Panamá y fíjase en Mari. Fíjase acá en este pedacito de tierra aquí. ¿Me explico? O sea, eso fue algo big. Eso fue un big deal. Sí. ¿Me explico? It's huge. Porque ellos apostaron a ti, Mari. Correcto. Duro. Apostaron duro a la empresa. Sí. Y entonces, obviamente, eso ya llega un momento que está bien. Mari llega a este punto porque... Miren, el episodio de Mari... Hay que verlo. Y a mí estaría que ustedes lo vean porque... Sí. Mari, ese episodio, yo me acuerdo que tú te visualizaste en una revista de Forbes. Correcto. Miren cómo es la vida. Mari en ese momento tirando puñete para atrás y para adelante. Pasando por problemas personales también. Correcto. Duros. Grandes. Que son problemas que uno no puede... Uno no puede decidir. Sí, la vida te los da. La vida te los da. Tienes que ser limonada. Miren, y antes fuera de cámara estábamos hablando que nosotros como emprendedores, nosotros hasta cierto punto labramos nuestro destino, para bien o para mal. Porque si te vas a la quiebra, fueron decisiones propias que tú tomaste. Sí, claro. Ya sea por omisión o ya sea por conocimiento, pero las tomaste. Pero cuando le pasan... Pero cuando le pasan... Porque tienen que ir a ver el podcast, el primero. Cuando le pasan la serie de eventos que le pasan a Mari en ese momento, ella no decide eso. Ella no tiene manera de decidir si sí o si no, pero le pasa eso. Y adicionalmente ella está en su cabeza y dice, hey, pero con esta vaina yo la voy a hacer. Yo no sé cómo, pero va a pasar. Entonces tú te visualizas en esa posición, sucede el tema de Forbes y de ahí viene el tema de HL, viene este otro poco de cosas y ya lo que viene aquí es como que lo que tú has ido sembrando a lo largo de estos años y ya has venido a cosechar ahora. Correcto. Porque esto de Paramount no pasa porque... Sí, ellos hacen un diligence. Estas empresas se cuidan de todo, brother. Así que esos manes te hicieron un diligence y qué hay. Sí, igual que Forbes. Igual cuando yo le pregunté a Forbes, ¿cómo ustedes llegaron a nosotros? Porque nada, lo que hemos hecho ha sido por contactos o por conexiones. Ha sido trabajado. Sí, pero tú no pagaste para estar en Forbes. Yo no pagué para estar en Forbes. Hay gente que paga para estar en Forbes, ojo. Correcto. Y ellos nos contactaron. Yo digo, ¿cómo llegaron ustedes a nosotros? Me dicen, Mario, nosotros llevamos siguiéndote dos años. Entonces yo siempre digo que el poder de las redes, yo quiero verlo del lado positivo. Siempre los quiero ver del lado positivo. Claro. Es postea hoy lo que tú quieres que la gente vea de ti o lo que tú te imaginas lo que va a ser de ti en dos, tres, cinco años porque tú nunca sabes quién te está viendo. Es que es una publicidad la que te cambia la vida. Claro. Y yo creo que eso fue lo que pasó también con Paramount porque dos años pasaron y volvieron a llamarnos otra vez. Entonces, y lo digo de una manera muy honrada, si nosotros hubiéramos tirado la toalla no nos hubieran vuelto a llamar. Si no hubiéramos descarrilado, aunque aún seguimos enfrentando momentos difíciles y situaciones difíciles, tienes que seguir. Y si hubiéramos parado, tampoco nos hubieran contactado. Entonces, a la final es, miras para atrás y dices, wow, qué chévere que no me rendí. Qué chévere que seguí, ¿no? Qué chévere que tuve un grupo de apoyo que me levantó cuando me caí. Claro. Y eso es súper importante. Tú la tienda la tenías en casco viejo, después la mudaste. ¿Por qué eso también, por qué la mudaste? Sí, eso fueron cambios. O sea, yo creo que ahorita mismo la empresa está pasando por otra metamorfosis. Yo creo que es otro capítulo que estamos escribiendo en nuestro libro. Por fin aprendí la frase de que el que tiene tienda, que la tienda. Yo creo que la tienda a nosotros nos abrió muchísimas puertas y estábamos destinados a estar ahí en ese momento por ese tiempo. Pero la realidad es que la tienda nos succionaba mucho en el día a día. Y estábamos también, creo que minimizando posibilidades de crecimiento. Cuando tú le dedicas tanto a una tienda, no solamente tú, sino el personal, te limitas a las ventas de las personas que llegan ahí. Y aunque nosotros siempre, y por eso yo creo que no fue muy bien en casco, a diferencia de otras personas que lastimosamente no logran. Es porque casco nunca representó el 100% de nuestros ingresos. Nosotros siempre tuvimos desde el día uno el e-com y nuestra página web y vendíamos desde la página web. Y con campañas, con videos divertidos que la gente conecta, que siempre nos dicen, me encantan tus videos, en verdad, qué cool. De una manera más divertida y diferente de hacer marketing. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando decimos que si queremos crecer de verdad más en volumen, o sea, retailers, distribuidores, ¿qué pasa si introducimos nuestros productos en tiendas como Félix? O inclusive más grandes en Centroamérica como C-Mine. Y volvemos, nos volvemos mucho más grandes. Hacemos un plan quizás de franquicia, porque ya tenemos la experiencia de hacer una tienda por ocho años. Tenemos el know-how. Y decimos, ¿sabes qué? Vamos a apostarle. Nosotros siempre le apostamos a lo más grande. Siempre tomamos como que riesgos. Y así fue. Agarré un tiquete de avión y me fui a Centroamérica. Y C-Mine nos compró la colección de Emily in Paris. Creo que es la primera marca de emprendimiento de moda en Panamá sin antecedentes de compra antes en C-Mine. Con una compra gigante. Echa el cuento que es C-Mine, porque el que no ha ido a Centroamérica, el panameño no va a Centroamérica. Que tiene que ser claro, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Por qué hacer nada? Si te respondo esa pregunta, va a ser bien fea. Yo había ido a Guatemala. Pero el panameño le gusta ahí, y si va a Guatemala, va a decir, bueno, antigua, cosas así. Y ahora hay un par de gente yendo a El Salvador, eso sí he visto. Pero el panameño no va mucho a Centroamérica. Va más a los Estados Unidos, Colombia, Europa, cosas así, ¿no? Pero si van en Centroamérica que... Sí, es una de las tiendas departamentales más grandes. Es como decir un Félix, pero tienen presencia en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Tienen de todo y todo. Correcto, son tiendas... Son hipermercados, le llaman ellos. Gigantes. Yo creo que, si no me equivoco, la tienda, una de las tiendas en El Salvador, que la fui a visitar en enero, creo que tienen 10 mil metros cuadrados, o sea, 8 mil metros, o sea, es gigante. Es atlapa, pues. Es realmente gigante. Y estar ahí sentados con ellos, ¿sabes? Como marca panameña, como emprendedora de la moda, abriendo camino para todos estos diseñadores, era como, wow, o sea, esto de verdad está pasando. Y quedaron enamorados de la colección. Esto, inclusive, el display de la colección es un maletín gigante de dos metros por un metro de cada lado, en donde se abre y vas a ver los productos como una vintage, ¿sabes? Una maleta vintage, haciendo alusión a Emily, que es el personaje de la serie, que es protagonizado por Lily Collins, la hija de Phil Collins, que viaja de Chicago a París a trabajar en marketing. Entonces, por ende, la maleta. Y nos dicen, sí, nos gustan los productos, queremos para Costa Rica, para El Salvador, para Guatemala, queremos los tres maletines, y nosotros como, wow, o sea, this is huge. Así que, con mucha humildad, dijimos, sí, claro, cómo no, y nos pusimos a pensar, ok, esto es lo que pasa cuando tú no te enfocas en la tienda, sino que sales afuera y le dices al mundo, hey, mira, tengo esta marca, es un orgullo para Panamá, ¿sabes? Estoy trabajándolo por diez años, hagámosla crecer, ¿no? Así que ese es el enfoque en el cual nos encontramos ahorita mismo, en seguir creciéndola afuera de Panamá. Y es un módulo de negocio diferente al que, la última vez que hablamos, bueno, hace dos años y pico, ¿no? Sí, totalmente. Hace dos años y pico era el tema del e-commerce, ¿era fuerte? El e-commerce sigue siendo fuerte, en realidad. Este es, en la rueda de prensa estuvimos en la mesa principal, nos acompañó el equipo de Paramount, y lo comunicaron y lo dijeron, esta es la primera vez, o sea, es el primer contrato que se hace para una empresa de moda panameña que tenga la cláusula de puedes vender en el resto del mundo. Eso en realidad es la primera vez que se ve, y quizás eso fue uno de los antecedentes que cuando nos contactaron al inicio, nosotros sí estábamos claritos de que lo que dijiste con DHL nos abrió todo un portal, llegamos a 84 países, y volver a cerrarnos otra vez a la región, por más que soy panameña, amo mi región, no era lo saludable para la empresa. Y esa es la pregunta que yo creo que el emprendedor debe hacerse, ¿qué es saludable para la empresa? Y a veces por tomar una decisión que es apresurada o por el que dirán, ay no, tú voy a tomarla porque es que fulano me está tocando la puerta o mengano me está ofreciendo. Entonces, ¿es realmente saludable para la empresa ese movimiento? Y yo creo que cuando uno con mucho respeto dice, mira, no es lo correcto para nuestro crecimiento, la contraparte puede evaluar y decir, ok, perfecto, vamos a trabajarlo, o decir, mira, no podemos. Y en este caso, dos años después dijeron, sí, claro, vamos a abrirlo a nivel mundial. Entonces, el e-com sigue andando, digamos, y ahora obviamente pues tenemos un espacio en Marbella, en la tienda de Moda Art, que también tiene más de 30 emprendedores de moda. Pero ahora también estamos en Félix, encima en el e-com y estamos inclusive arrancando en los Estados Unidos. Entonces, sí ha cambiado el modelo de negocio, claro que sí, totalmente. Sí, o sea, estoy entendiendo que entonces este tema, como que rompiste ese molde con Paramount porque dijiste, o puedo venderlo en todos lados o no me conviene. Definitivamente fue uno de los puntos más importantes porque si yo quiero crecer, ¿por qué me voy a amarrar a una región pequeña? No tiene sentido. Si mi plataforma está hecha para distribuir y mi equipo y mis productos y las fábricas con las cuales trabajamos, todas trabajan volumen, ¿por qué voy a minimizar el volumen? Entonces, es una pregunta importante. Todo incluye muchos más riesgos, obviamente. Ya estás hablando de volúmenes mucho más grandes, de inversiones mucho más grandes. Pero si este es tu sueño, yo creo que... Yo siempre he dicho que estos 10 años han sido como estar en la playa y te metes al mar y te metes hasta lo más fondo, hasta donde das pie, así con los deditos, así como que casi que no das más. Y viene una ola y tú sientes que te vas a ahogar, pero ya después la ola pasa y vuelves a dar pie otra vez. Bueno, es eso repetidamente una y otra vez. Cuando el equipo se siente como que, ok, listo, ya damos pie aquí, viene una ola y yo sigo empujando la empresa a seguir creciendo. La sigo tomando, o sea, seguimos tomando retos, siempre evaluando, pero es una de las razones por el cual me dicen que, wow, esta mamá es una verraca, no se queda quieta. No, no me quedo quieta. Ya estamos trabajando en la siguiente colección que va a ser 13 veces más grande, que va a incluir muchísimos más retos. Y yo creo que es divertido porque es llevar a la empresa al siguiente nivel si es lo que realmente te apasiona. Ahora tú tienes, comenzó con el tema de botas, ahora tienes otros artículos también. Miren gente, vender ropa y vender zapatos es probablemente una de las cosas más difíciles que existen en el mundo. Yo creo que por cada marca de ropa que abre, por cada 10 cierran 11. Exacto, exacto. O sea, no hay otra manera de explicarlo, es muy complicado. Vender ropa es una moda, o sea, es literalmente, o sea, tú tienes que estar al... Y entonces tampoco es que puedes parecerte a los demás, tienes que tener como su propia esencia, su propio estilo, es como la música. Y ese es el lado artístico, digamos que es el lado emocional de la pieza, pero entonces tú tienes el lado pragmático que es el lado de la matemática, que cuánto te va a costar esa bota, cuánto tienes que tirar, el tema del flujo de caja que tú tienes que tirar, el tema de logística ahora, o sea, tú estás vendiendo una caja grande, cómo movilizas eso, los espacios, los volúmenes, o sea, hay un sinfín de piezas que tienen que moverse como un reloj suizo para que eso ande bien. Totalmente. Porque si no se tranca, y donde se tranque, se tranca el flujo de caja, se tranca la vena y comienzan los bancos a llamar, que nomás pagan la línea, que nomás pagan, y entonces quiebran las empresas aquí, por eso es... Y ahora, simple y sencillamente, ese sería un buen problema para tener, si se tranca del volumen que hay, el otro es que ni siquiera te compran. Totalmente. Acabas de decirlo súper bien, o sea, es un reloj suizo literal, porque nosotros recibimos el embarque la semana pasada, despachamos a Centroamérica, o sea, literal, estoy volando el lunes a El Salvador, porque están haciendo todo un cóctel con empresas grandes como Clinique, y van a hacer todo un evento, vamos a abrir el maletín, o sea, va a ser toda una experiencia el martes, luego el jueves es el lanzamiento de la cuarta temporada, o sea, estamos hablando de tiempos muy precisos, muy precisos, y es una receta casi que perfecta, es un reloj suizo. Tiene que llegar, el tema del inventario es crucial para ustedes, porque si compran mucho y no venden, entonces tienen inventario, pero si compran poco y venden de más, entonces tienen a un pocotón de gente brava, porque no pudieron comprar la... Sí, y eso en parte me gusta mucho, que hoy en día las preventas, digamos, se realizan y funcionan para minimizar el riesgo de inventario. Los drops y eso, ¿no? Totalmente. Entonces, si tú trabajas con un buen aliado logístico, como en el cual estamos trabajando ahorita mismo, hace toda la diferencia. Entonces, es tu equipo, tu creación, y es totalmente cierto, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo te diferencias en lo que acabas de decir? ¿Por qué si de cada 10 marcas once que llevan en moda, ¿por qué te van a comprar a ti? Y la realidad es que nos hemos mantenido siempre en el rainwear. O sea, nosotros somos una industria, una marca que produce para la industria de salir al aire libre, de ser tu pronóstico de moda, en donde tú ya no tengas que sacrificar comodidad por estilo, y tú puedas salir ya sea hiking, a las montañas, llueve, truena, relampaguee, y te vas a ver cool, y nos mantenemos en ese rubro. Entonces, cuando tú empiezas a experimentar por otros lados, quizás ahí es donde te desvías, y cuando no empiezas a escuchar al cliente. Yo creo que nuestro cliente, que ahora es Juicy Lover, tenemos una comunidad enorme, y la gente le encanta, nos siguen, nos paran en la calle, nos mandan fotos de cualquier ricorde en el mundo donde estén, ellos te van diciendo, ¿qué necesitas? Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces un paraguas? ¿Por qué no haces un capote? ¿Por qué a las botas transparentes no le mandas a hacer medias? Entonces, literal, yo siempre digo que cada vez que salgo de una reunión, o salgo de una entrevista, y yo salgo con toda una colección, porque todo el mundo sigue aportando. Y luego, como dices tú, viene el lado de ser viable, de tirar números, de ver productos, de ver fábricas, de decir, ok, ¿esto vale la pena hacerlo o no? Y siempre hemos tratado de iniciar con cantidades un poco más pequeñas, probar, ok, ¿sabes qué? Sí, validamos, y se arranca. Hacer la producción grande. Correcto. A ver si la gente le gusta, que esa es otra. Tira un mini drop, este está bien, este no está bien, este le gusta, este no le gusta. O sea, has creado una comunidad, que yo creo que eso es lo importante hoy en día, porque tu historia es muy interesante. Sí, bueno, es una historia que nace de cero en una servilleta, y en donde yo vendo mi carro, alquilo mi apartamento, y literal, nunca, yo creo que siempre tienes que mantener los pies sobre la tierra, y mantenerte humilde, y saber de que todo esto requiere muchísimo sacrificio. O sea, de la historia de hace dos años hasta ahora, yo creo que, ha cambiado un poco, pero quizás lo que más ha cambiado es que son volúmenes más grandes, pero sigue habiendo retos, sigue habiendo sacrificios, siguen habiendo retos personales, retos laborales. Así es la vida, yo creo que ya ha empezado a aceptar de que... A medida que va creciendo la empresa, crecen los problemas, ¿no? Bueno... Los retos, tú sabes, Sí, yo creo que, no diría que crecen los problemas, yo diría que aprendes, cambias, contratas, manejas mejor los problemas, y nuevos retos vienen. Pero si tuvieras que apagar el fuego a la misma llama, a la misma chimenea que hace dos años, algo está raro, algo no apagaste bien. Algo no aprendiste bien. Entonces, retos van a haber siempre, pero que sean los mismos, no sé, no soy muy partidaria de eso, la verdad. A mí me gustaba hablar con Mari, yo me acuerdo la primera vez que yo la vi, y te la escucho hablar del mismo espíritu, misma esencia, todo, ¿no? Pero Mari es muy humilde, pero es muy humilde en tu manera de ser. Trato. Porque tú sabes que tú nada más tienes una decisión, que tú tomes mal, te vas a la quiebra. Gracias por recordármelo. Ese es el empresario, el empresario que se sudó su trabajo, y dejó el pellejo en la cancha, cuando ya le está yendo un poquito bien, que están asomando la cabeza de las olas, de las olas que están llegando y llegando, entonces tú ya uno puede, tú sabes, caminar sin tener que estar aguantando respiración, pero nada más es una decisión que te lleva a la quiebra. Total. O sea, no es un cúmulo. Sí, yo creo que tomar esa decisión es, es trust your instinct. Claro que da miedo. Yo creo que ser el capitán del barco también te da a ti ese olfato. Tú sabes que yo creo que deberíamos irnos por aquí, y este es el producto que más se vende. Y de toda la colección que me abrió Paramount, esta es la que vamos a coger, que es Emily in Paris. Y aunque el crew completo dije, jefa, ¿estás seguro? ¿estás segura? ¿Cómo así? ¿Pero por qué esa? ¿Por qué no nos vamos por acá? No, es esta, esta es la que es. Claro, no es que te fuiste de rumba y tomaste una decisión, sabes, semi en fuego. Tienes que estar 100% centrado en tu negocio. Y yo, como digo, Brian, yo respiro como duermo, hablo, sueño mi marca. Entonces, la persona que más protege la marca soy yo. Y tener un equipo que confía en ti, y de saber que sabes que ella va a tomar la decisión más saludable, no solamente para la empresa, para nosotros como colaboradores, para el futuro de la empresa. Y sabes que, por su sueño, este es su sueño. ¿Tú cuántos colaboradores tienes ahora mismo? Cinco. Cinco. Somos un grupo pequeño. Sí, pero volúmenes grandes, ¿no? Sí, porque hoy en día, por ejemplo, las fábricas se tercerizan, el contador se terceriza, el marketing sí lo hacemos internamente, diseño también conmigo y con otros diseñadores. Yo creo que otro secreto ha sido rotar los diseñadores, no hemos repetido diseñadores. Y eso le da como una frescura a la marca de, ¿qué va a tirar Mari ahora? O sea, ¿qué va a hacer entrecobre ahora después? No todo se parece, ¿no? No, para nada. Para eso, Emily no tiene nada que ver con las otras anteriores, y la que viene no tiene absolutamente nada que ver. Claro. Entonces, si te dices que son riesgos enormes, sí, pero hay esa gocecita dentro que me dice, ¿sabes qué? Yo creo que por aquí... Eh, miren, ese es un modelo de negocio bien interesante, pero igual, tiene que estar muy bien organizado. Totalmente. O sea, tú tienes que tener una comunicación casi, digo, simbiótica con tu fábrica, tienes que tener una comunicación casi simbiótica con tu contador, con tu financista, porque esos son los que te van a decir, hey, acelera o frena. Totalmente. Porque si no frenas, te vas por el barranco, y si aceleras, entonces te pasa el camión. Entonces, es ese tiri jala. Además, yo respeto mucho a Mari por este tema de, de meterse en un negocio de inventario. Normalmente la gente hoy en día emprenden cosas que no son de inventario. Sí, totalmente. Te explico, o sea, yo respeto mucho a Mari, yo respeto mucho a los chefs, gente que se mete en esta historia de vender emociones, porque tú vendes una emoción, cuando tú estás vendiendo tu producto, tu marca. Total. La gente hasta cierto punto, digo, suena raro, pero hasta cierto punto la gente piensa que está comprando un pedacito de Mari, porque Mari está en la foto, Mari está en el, es la esencia de la marca, es la historia. Entonces, tú estás pensando que tú estás como que tú eres parte de eso, y la gente, digo, la gente que me, digo, ya ahora con 200 episodios, ya la gente me ve y dice, y que oye, y entonces me hablan, y a veces lo hacen con, con una confianza que me halaga, me halaga, porque yo no soy una persona que, que está ahí, yo no soy, digo, yo soy, hablo y soy bien sociable y eso, pero yo no estoy por ahí como que saludando a todo el mundo, pues yo estoy en mi esquina, y estoy comiendo, haciendo mi vaino, pensando, viendo en el celular, pero yo estoy seguro que la gente te llega a ti también, oye Mari, una foto, una cosa, pero, o sea, eso es un honor. Claro, yo me emociono muchísimo, o sea, yo inclusive, va a sonar un poco, medio raro, pero cuando yo veo a personas, eh, usando mis botas de lejos, yo, yo de verdad me emociono, y digo, wow, que es como si fuera el primer día, yo creo que una vez me pasó que la chica ni siquiera sabía de quién era la doña, la marca que le compró el zapato y le gustó, y se vio conmigo, y yo estaba filmando, y como que, no me reconocen, cuando no, muy poco no me reconocen, pero cuando me reconocen, es verdad, se sienten como parte de la marca, y yo siempre, me dicen, cuéntame cómo pasó, dime la verdad, entonces, doy como insights de cuentos, y yo les digo, tienes luz verde para contarlo, como si fueras yo, tú dile que, tú dile que la dueña de la marca te dio la luz verde para contar, y se sienten de verdad que son parte de la empresa. Porque esos son los jefes. Ellos son los jefes. Ellos son los jefes. Claro que sí, totalmente. Eso decía Sam Walton, Sam Walton, el que fundó Walmart, decía en su libro, que digo, buenísimo es la historia de su vida, y él mismo la escribe, y él decía que el jefe de él, los clientes, eran los clientes, porque el jefe tiene la decisión de votar a cualquiera en la empresa, desde el chairman of the board, el founder, lo que sea, de ahí para abajo, porque él tiene la decisión de llevarse su plata a comprar en otro lugar. Así de sencillo, ese es el que manda. Totalmente. Ese es el que, esa es la estrella de. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Estoy totalmente de acuerdo con él, y por eso yo creo que el enfoque, haber venido de la hotelería, porque recordemos que en realidad yo no estudié nada que tenga que ver con moda, mi familia no es emprendedora, no tiene negocios propios, nosotros no somos dueños de zapaterías, yo vengo de la hotelería, y fueron esos 11 años en hotelería, de estar enfocado, de estar enfocado día y noche en servicio al cliente, que tú transmites ese mensaje ahora en tu empresa, y yo creo que el cliente se da cuenta, estoy casi segura que el cliente se da cuenta, y no es que no te pasen cosas, o sea, es un producto, si tú como ser humano fallas, un producto puede fallar, pero es como resuelves. En el episodio, el primer episodio con Mar, Mar y me contó eso, tú me contaste eso, que los papás de Mar y son mortales, vamos a decirlo de esa forma, no fueron personas que heredaron grandes sumas de dinero, son personas que tienen imperios empresariales aquí, que le dijeron a Mar y dije, bueno Mar y, mamita, mi amor, ¿qué quieres hacer? Bueno, yo quiero jugar, hacer botas, ok, dale, coge un cheque de dos millones de dólares, y juega mi amor, dale, está bien papi, o sea, eso existe, pasa mucho, pero la historia de Mar y no fue esa, en la historia de Mar y no fue esa, la historia de Mar y fue muy diferente, la historia de Mar y fue gay, chuzo, ahora tengo que, y tengo que, y tengo que, y entonces todo fue como que en lo más arriba, con dos llantas flat, y no entra segunda, y primera tampoco quiere entrar, o sea, es complicado, tu camino, a llegar a este punto, no es lo, es un altibajo, pero yo creo que eso también te da muchas lecciones de aprendizaje, y ya, ya, ya tú tienes esos callos, digamos, empresariales, ¿no? ya no te echan cuento tampoco, sí, yo creo que no me dieron dos millones de dólares en cash, pero me dieron dos millones de dólares en apoyo, o sea, dos millones, sabes, de abrazos, infinitos, dos millones de, sí, sí, yo no sé dónde yo estaría sin el apoyo de mi familia, siempre lo digo, porque en este camino de 10 años uno tira la toalla, y vaya a recoger su toalla, porque saben, sabían que ellos pueden ver algo más, de lo que uno quizás uno no pueda ver, cuando uno se topa con una pared negra oscura, y de mil metros de altura, uno a veces siente que no puede ver más, pero cuando hay talento y hay ganas, sabes, siempre hay una manera de darle la vuelta, y he tenido que darle la vuelta, un montón de veces a situaciones difíciles, esto, y yo creo que, voy a escribir, de seguro voy a escribir un libro, ya lo decidí, hay experiencias que, ni el 80% de lo que me pasa la gente conoce, es una persona bastante reservada, pero yo creo que, sí, sí me gustaría en algún momento como que contar, diferentes momentos en el crecimiento de la empresa, en donde han sido supremamente difíciles, este es un país súper chiquito, el mercado es muy pequeño, entonces siempre el problema más grande, de nosotros ha sido, que tenemos capacidad de producir, es a las fábricas, tienen capacidad para producir mucho más, de lo que el mercado aguanta, entonces, es buscar nuevos mercados, es el manejo de inventario, como dices tú, es de buscar nuevas oportunidades, es el cash flow, y buscas inversionistas, o no buscas inversionistas, porque al sol de hoy, yo todavía tengo, casi, que más del 85% de la empresa, entonces, sabes, no nos hemos diluido, esto, eso es importante, sí, ahora, porque después quedas siendo empleado, en tu propia empresa, o sea, eso sería, no sé, una pesadilla, no sé, nunca he estado ahí, no creo que lo recomiende, pero, yo sí he visto casos, que venden el alma, y cuando van a ver, tienen ni que 3% de la empresa, y todas las deudas, si eres como Jeff Bezos, que tiene el 9%, esto, y vale millones, bueno, va y venga, pero, pero digamos que, a niveles quizás más pequeños, es complicado, es complicado, por eso digo, siempre tienes que tratar de tomar, la decisión más saludable, en la empresa, y que el eje, terminas tomándola, y no era, como pasó también, pero bueno, yo confié que era, pues, yo no lo hice de maldad, sí, porque ya tiene un momento, cuando se exponencia, de verdad, la marca, que ya, ya nada más hay que echarle gasolina, como dicen, claro, y ahí si la plata te fluye, pero a dos manos, el tema, que cuando llegues ahí, me invitas, no, sí, o sea, o sea, los mercados, miren, Panamá, es un mercado bien pequeño, Panamá, nada más hay, 4 millones de personas, así que, ¿cuántos sombreros podemos vender en Panamá? 4 millones de sombreros, ni siquiera, es decir, quítale los niños, quítale la gente, y ponte que todo mundo te compra un sombrero, exacto, pero nada más hay 4 millones cada vez, así que ya tu mercado potencial, universo, son 4 millones, o sea, no puedes vender 5, porque no hay gente para ponerle sombrero, a menos que le van a poner sombrero a un perro, pero, o sea, en Perú hay 30 millones de personas, en Colombia hay 40 millones de personas, en México hay 250 millones de personas, en los Estados Unidos hay 450 millones de personas, o sea, para que vean los volúmenes que están manejando estos manes allá, o sea, esta gente está jugando ya grandes ligas, aquí nosotros en Panamá podemos jugar esa liga también, Mari la está jugando, porque Mari ya va tocando puertas en Centroamérica, ya dije, ey, ¿y qué vamos a ir en Panamá? Si no fue bien con Mari, ¿qué más habrá por allá? Vamos a ver, ¿me explico? No es fácil ir allá a tocar la puerta de esos manes. No, claro que no, y yo creo que, mira, una de las cosas que también evaluamos es, tocar las puertas, de la mano de una empresa tan grande como Paramount, o DHL, te brinda a ti esa credibilidad, y se te abren oportunidades, se te abren ventanas, puertas, lo que quieras, y luego tienes que tú seguir trabajando, y quedar bien, claro, quedar bien, totalmente, pero mira que, mira que es tan lindo, si yo te cuento que con el CEO de DHL, nosotros nos hablamos por Instagram, hace un par de meses atrás publicó, no puedo creer que hace cuatro años logramos una de las alianzas más lindas, y más grandes, y exitosas, Mari es ta 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 ta, o sea, esa es linda, cuatro años después que tú eches para atrás, y tú todavía tengas esa relación con ese equipo, y todavía tengo esa relación con el equipo de DHL, todavía tenemos el grupo de WhatsApp, y nos hablamos, y sabes, es una caba de la luz, y nos mantenemos en contacto, el otro se mudó para los Estados Unidos, o sea, eso es lindo, yo siempre le digo a mi equipo, yo no voy a trabajar nunca con alguien, que no tenga esos mismos valores, y que comparta esa misma visión, por más grande que sea, y si no la tiene con nosotros, nunca, nunca, porque yo tengo que, yo tengo que proteger a mis colaboradores, yo tengo que hacer que, sabes, que ellos se sientan protegidos, que la empresa que venga, no importa qué tamaño tenga, los respete, tanto a mí como a ellos, y que de verdad sea una alianza, que sea de ganar y ganar para los dos, que fluya, que sea una alianza que fluya, yo no cojo alianzas complicadas, por más grandes que sean, si yo no veo que tengo flow, y que no hay ese respeto, esos valores, no la tomo. porque no es por la plata, al final el tema ya monetario, es binario, esto es... mira, en este momento de la vida, no, no, no la tomo, no la tomo, no, no, y creería que más adelante tampoco, pero, tengo, tengo bien claro cuáles son las prioridades. sí, porque es fácil, tú llegas y comienzas a ver a decay, vamos a hacer X cantidad de decisiones basados en el tema monetario, digámoslo de esa forma, pero hay un tema ya de la misma esencia, la misma, y la marca me trata bien, hay una, hay una sinergia creativa también, porque esa es otra, estas marcas grandes por lo general a veces son decay, es por aquí, por aquí, y no, queremos conocer qué es lo que tú piensas, cómo lo hacemos, y todo eso tiene que, como una relación como casarse, pues, o sea, uno tiene como que, uno tiene que ir surfeando la ola, y acá debe ser más fluido, tiene que ser más bonito, tiene que ser siempre la luna de miel, en todo momento, porque no puede haber, no puede haber momentos de, ya de por sí es inherente los estreses propios de emprender, ahora sumale eso, ahora tu aliate o métete en una camisa de 11 baracón. Y si hay, no deberías demostrarlos, o deberías salir de ellos rápido. Claro, comunicación. Sí, o sea, nosotros somos un equipo, mira, de puras mujeres, sin querer queriendo, no porque lo planeamos, porque, porque pasó así, y yo te puedo decir que entre nosotros nunca ha habido una discusión, o sea, la comunicación con nosotros fluye perfectamente, eso no es fácil, y, y te puedo decir que eso lleva 20 años de trabajo, de estar lidiando con personal, de recursos humanos, etcétera, etcétera, pero, yo realmente, yo te digo, las personas que están ahorita mismo, son también, parte de la empresa, se ha querido acción, sabes que yo te voy a dar una acción, te voy a dar un porcentaje, eso es lo que yo quiero, yo quiero que esas personas, obviamente, tengan, y se sientan parte de la empresa, y que sean parte de la empresa también, porque, seis años trabajando conmigo, sí, o sea, es como si fuera mi familia, y son personas que, que también siguen mis sueños, son personas que, sabes, dan la vida, dan, viven, que lo viven, viven la marca, que lo viven, siempre sabiendo de que el día de mañana, ellos pueden tener otros sueños personales, claro, porque ahí es cuando tú de verdad apoyas, y de verdad valoras a la persona, cuando en lo personal, pesa más su desarrollo, su felicidad, que el trabajo. Su bienestar, ¿y qué edad tienen tus colaboradores? 33, 35, 22, y 43. Ah, son relativamente jóvenes. Sí, yo creo que tengo las tres generaciones, 20, 30 y 40. Sí, ¿y cómo, cómo ves las modas ahora? Tú estás más conectada, las modas con la juventud ahora, o sea, en mis tiempos era todo como que muy basado en lo que veíamos en la televisión, lo que había en MTV, lo que usaban no sé qué, era muy marketing driven, ¿no? Sí. O sea, nos empujaban el producto así, shoved down our throat con MTV, y todo, el fashion y las cosas, pero hoy en día yo creo que los pelados no se la están creyendo, y estas campañitas de marketing y que sí que no sé qué, no, 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 no me representa a mí, esa no es mi esencia, yo no, yo no comparto los valores de ese man, porque yo iba a comprarle las zapatillas, el comportamiento del comprador obviamente está cambiando, es muy diferente, y yo creo que también, ¿sabes qué lo veo más en moda? Se están, se están yendo mucho más hacia lo sostenible, por eso es que la colección de nosotros también, la próxima va a cambiar, o sea, empaque sostenible, productos, mira, era súper interesante, yo, cuando teníamos la tienda, tú podías tener dos productos completamente iguales, y uno valía, vamos a poner un ejemplo, uno valía 150 y el otro valía 70, y venían personas de Europa, personas de Dinamarca, de Suecia, y decían, ¿sabes qué? ¿Por qué la diferencia de precio? No, es que este es sostenible, es que este tiene empaque, es que este material es biodegradable, es que esto es lo que yo quiero, ¿sabes? Y yo pienso que, y todos estamos yendo hacia allá, la generación de mi hija, que tiene nueve años, en mi casa yo no puedo botar casi que nada. Sí, la mía igual. O sea, el rollo de papel higiénico que queda, es donde cortan triangulitos, y mami, ahora vas a poner tus aretes aquí, ok, o sea, el comportamiento está cambiando, la conexión detrás de la marca, también está cambiando, o sea, ya no te compran simplemente el producto, quieren saber quién está detrás, dónde se hizo, o sea, quieren transparencia. Sí, quieren una trazabilidad. De la A a la Z. Porque vieron documental, que había una paisana allá, en Bangladesh, ahí, cosiendo, y que, no, no, yo no me quiero poner ese. Claro, hay una transparencia tremenda, y yo creo que, yo creo que mucho va a cambiar, y hacia allá vamos, entonces, eso es lo que veo, si me preguntas cómo la moda cambiando, sobre todo en estas generaciones, yo lo veo cambiando. O sea, no es un tema de moda, es un tema de la esencia del mismo producto, del mindset también. Mi hija igual, mi hija tiene seis años, me pregunta, papá, ¿tú a qué edad comenzaste a reciclar? Exacto, todavía estoy tratando de arrancar. Mañana, le dije, mañana, mi amor, o sea, digo, cuando estamos en la escuela, nosotros no nos inculcaban eso, nos decían que, sí, sabíamos que existía reciclaje, pero hasta ahí, pues, o sea, y tú viajabas afuera, y entonces, los que podíamos viajar, en algún momento veíamos que en países afuera tenían, disque dos, tres tambuchos, y tú echabas una cosa, y eso era lo novedoso cuando tú viajabas, ¿no? Pero acá en Panamá, no es que en Panamá ahora sí lo estamos haciendo, tampoco lo estamos haciendo, o sea, eso todavía no se hace. Poco, poco, estamos empezando, poco. Esa es la primera opinión, pero o sea, ya cuando tú dices que tú, si tú visitas, no sé, diez casas de tus amigos aquí en Panamá, y uno recicla, bueno, estamos como dando esos primeros pasos, pero ya las generaciones que vienen ya, sí, les enchufaron eso, o sea, ya ellos sí, ellos sí están reciclando abiertamente, y sí van y están dispuestos a caminar, hasta llevar cosas, porque sienten que están aportando, ¿no? Es una causa. Total. Y así mismo es la ropa que la gente se está poniendo ahora, ¿no? Aportan a la causa. En la escuela, en mis ideas reciclan, ahora reciclan en la escuela, y todos los viernes se lleva todo lo que lavaste, ¿sabes? Los envases de leche, los vidrios, y los llevas, y el comportamiento está cambiando, y me gusta. Yo me acuerdo hace 25 años, haber ido a Holanda, y yo veía que el camión de basura se movía solito, y yo decía, ¿esto cómo es? Y en la siguiente esquina estaba un man como con un joystick, cargando, ¿sabes? Parecía lo supersónico. Exacto. Y todo separado, eso fue hace 25 años. ¿Cómo es la vida de mamá y empresaria? Porque ya tus hijas están más grandes. Están más grandes. Y a veces necesitan más tiempo también, necesitan más a mamá, ¿no? Pero mamá está tratando de vender más botas también. Mira que, mira que, yo creo que, yo me considero una madre que balancea bastante su vida personal con su vida laboral. Esto, yo tengo una persona que me apoya en casa de 7 de la mañana a 4 de la tarde. O sea, yo decidí no tener full time apoyo porque entre más apoyo yo tenía, más yo trabajaba. Era súper loco. Y después, digo, me considero muy, muy, la verdad es que muy agradecida por tener este apoyo. Pero, después de las 4, que literalmente, te das cuenta que yo paso más tiempo con ellas porque ellas se van a la escuela a las 8 y regresan a las 3. O sea, yo soy la que pasa mayor tiempo con ellas. Hemos sabido balancear y ellas entienden cómo es el negocio de mamá, qué beneficios trae, qué sacrificios lleva. ¿Sabes? Entienden perfectamente cuando tengo una entrevista qué implica esto, el vender, el tener retos, ya sea, de tiempo económicos, esto de colección, de colección de productos, de lo que sea. Yo no me imagino cómo será esa mente de esa niña a los 20 años. Estás criando leones. Estás criando leonas ahí. Yo sí. Que se coman el mundo. Que sean felices, pero que sí, que tengan estas herramientas que uno no tuvo. Ojo, tuve una infancia muy hermosa y mis papás son los mejores padres del planeta, pero yo no me imagino que es crecer en ese ambiente y es prepararlas lo mejor posible para lo que ellas quieran. Así es que me gusta. Me parece que es una etapa tan corta que se pasa volando. O sea, ya mi hija más grande va para 10. Que significa que en 7 años ya se va, ya se fue. O sea, ya la mitad ya se consumió, se evaporó. No, y ya después de los 14, 15, ya tienen sus propios gustos, ya hacen sus cosas, o sea, ya tienen su mundo, tienen sus propios issues, sus propios problemas. Crecer hoy en día, crecer hoy en día en esta sociedad como los pelados están, es muy complicado. Yo estaba viendo un psicólogo, mi esposa es psicóloga y viene y me manda cosas y había un psicólogo y el tipo estaba diciendo una estadística que le habían preguntado a no sé cuántos miles de jóvenes, de Gen C's, que si ellos se arrepentían de que las redes sociales existieran y el 80% decía que sí, que ellos hubiesen querido vivir la época que nosotros vivimos. La época donde tú llamabas a una persona y le decías, Mari, vamos al cine, nos vemos a las 3 de la tarde, ok, y tú cerrabas el teléfono a las 8 de la mañana y tú te ibas a hacer tu vida, en Panamá nadie tenía celular, y tú a las 3 de la tarde llegabas y había una persona ahí esperándote. No había que llamar a la confirmación de las cosas, de no sé qué, eso no existía, no existía, eso no existía. Yo me acuerdo cuando yo estaba pelado, a mí me pasaban a buscar y pasaba un carro de la nave, no sé si a ti pasó eso, como que llegaba un amigo afuera de tu casa y pitaba y tú salías, ¿qué vamos a dar una vuelta? Espera, te van a poner los zapatos. Tú te montabas al carro y tú no sabías qué iba a pasar. Claro, total. O sea, tú no sabías qué iba a pasar, tú no sabías para dónde ibas, qué iba a suceder, iban a dar una vuelta por ahí, no sé, o sea, era, todo era como que, hoy en día, si a mí no me dicen, hoy en día, si a mí no me dicen quién está, si está lleno, si el aire está bien, si los meseros están atendidos, yo no voy, porque me he puesto así, ¿no? Pero los pelados hoy en día crecieron en ese ecosistema. Sí, yo creo que nuestra juventud, la verdad es que son tipos que no volverán, no volverán literal, no volverán. Estos días he escuchado una historia súper linda. Tú te imaginas que todos estos cuentos de los tres cerditos y el lobo, igual existió el celular. Ay, abuela, ¿estás allá? No, ok, listo, oye, viene el lobo, quédate en tu casa. Claro. O sea, se pierde mucho de la magia. La esencia. Sí, mucho, mucho, pero es inevitable, digo, la vida sigue, la tecnología avanza, y solamente hay que desear hacerlo de manera moderada. Sí. Sí, eso es lo que, o sea, yo quisiera, mis hijas trato de que pinten, ellas cosen, ¿sabes? Que hagan otra cosa. Cosas que sí, que las saque mucho de la pantalla. Sí, porque nosotros desarrollamos psicomotricidad fina, no sé qué, y todas estas vainas ahí, y lo hicimos de otra manera, jugando en el parque, saliendo a jugar pelota, lo que sea, parqueando. Nada más veíamos televisión una o dos horas, porque era, ¿qué había mapas para ver? Veías cómicas, se acababan a las cinco o seis de la tarde, se acababan las cómicas, ahí venían noticias y novelas, y ya, pues, entonces, era otra época. Mari, gracias por haber venido. Gracias a ti por la invitación. Esperemos invitarme, miren, yo iba a hacer esto en el episodio 100, en el episodio 100, yo iba a traer a Mari, pero, yo no sé, se me fue la onda, y como que comencé a grabar como loquito, y después me di cuenta, que haya la vida, ya grabé 110 episodios, entonces ya, o 108 había grabado, no me acuerdo. Ya se había pasado. Y yo dije, bueno, ya para los 100. O sea, que técnicamente debería regresar a los cuantos, a el 500, ¿no? poder regresar a cuantos, todas las veces que quieras, ya, quiero felicitarte por todo el trabajo que has hecho. De verdad. Estamos tirando pata y puñete, gracias por haber venido esa primera vez, esa primera vez vino Mari, después vino, Carlos Levi, también vino Paola, Paola Shotgun vino también, y vino Carolina de la Guardia, que tengo que llamarla hoy, que me ayude con un tema, me acabo de acordar. Y pusiste mi nombre y todo, no tenías que poner mi nombre. Alto de María. Y bueno, en ese momento estábamos comenzando y en verdad no lo hicimos con ánimo de tener patrocinadores, como queríamos hacer un podcast y ya, porque en ese momento no había tantos podcasts, ahora en Panamá hay muchos. Es como los podcasts aquí en Panamá somos la marca de ropa también, ahora en cinco y cierran seis. Bueno, tienes un diferenciador bien claro también. Porque, ¿qué pasa? Hacer esto no es fácil, complicado, o sea, no todos los días tú quieres grabar, no todos los días tienes gente y la gente, o sea, en fin, hay miles de cosas que tienen que hacer, pero es la constancia, tratamos de sacar dos episodios a la semana siempre, sí o sí. Bueno, con tanta gente que has entrevistado, yo creo que también uno va creciendo, ¿no? Sí, gracias, gracias, gracias a los que nos ven, y los que comparten nuestro contenido. Te deseo 200, más 200, más 200, o hasta donde tú quieras. Exponenciado al 200, es un número bien grande. Gracias por haber venido, Mari. Sigan a Mari en sus redes sociales, ya me pegan la colección nueva, la colección nueva, sí, voy a tirar mi gancho de publicidad. Sí, sí. Sí, la colección está disponible ya en la página web, www.iamundercover.com, o sea, yo soy undercover en inglés, nuestras redes, arroba undercover boots, estamos en Félix, estamos en Mogar de Marbella, y si estás en Centroamérica, vamos a estar, estamos en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, en las tiendas de Simán, y si estás en algún otro rincón del mundo, llamen a Mari para que le mande botas allá. Yo te las voy a llevar con DHL. Yo sé que en Perú nos ven, en Venezuela nos ven, saludos a la gente allá en Venezuela, que están ahí tirando patas y puñetes, en Colombia también nos ven, en Argentina nos ven, me llegan mensajes de allá, en el chat de grupo que tenemos ahí, en WhatsApp también hay números de Centroamérica también, México, fuimos a Miami también, hacen unas entrevistas allá. Sí, felicidades. Así que, asóciense, asóciense en sus lugares de retail, asóciense con marcas como la de Mari, que refrescan, refrescan los anaqueles, ¿no? Y traemos mucho color, muchos productos vibrantes, y una, estamos apostando por productos más disruptivos, más disruptivos, pero cómodos, con estilo, y marca panameña, marca orgullosamente panameña. Gracias por todo lo que haces, Mari. Gracias a ti. Chao.